¡México querido, qué linda es mi bandera, que a alguna damasía le parto el corazón! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Por tierra bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre porcida de Dios! Soy pura mexicana y nunca me ha dejado. Si quieren informarse, la historia les dirán. ¡Que México es valiente y que nunca se ha rajado! ¡Viva la democracia y también la libertad! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Por tierra bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Mi sangre porcida de Dios! ¡Viva América! 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 ¡Viva mi vida se la ofrezco, al cabo el melalado, y como buen soldado, yo se la quiero dar. Viva México, viva América, por tierra bendito de Dios. Viva México, viva América, mi sangre por ti. Viva México, viva América.